Esta semana se cumplen 40 años de la aprobación de la Universidad de Extremadura, una antigua reivindicación de nuestra comunidad que se materializó en 1973. La primera facultad fue la de Químicas de Badajoz. Este es ahora uno de los 52 títulos de grado que oferta. Hoy en nuestro viaje recordamos la historia de la fundación de la Universidad de Extremeña. Uno de los mayores anhelos de nuestra región a principios de los 70 fue contar con universidad propia. Así lo mostraba el diario hoy. Los extremeños clamaban porque Extremadura dejara de ser la única región de España sin universidad. Incluso hoy se conservan las firmas que se recogieron para reivindicar una universidad para Extremadura. En colegios, ayuntamientos y demás se pusieron folios de firmas, marcados, sellados, para que la población pudiera apoyar esta propuesta. La buena noticia llegó en mayo de 1973. La Universidad de Extremadura se fundó con dos distritos, el de Cáceres y el de Badajoz. Y paso a paso, año a año, la UEX fue creciendo. Yo he presumido siempre de que cuando yo fui rector, cada año se hacía una ceremonia de inauguración del curso y cada año la inauguración coincidía con estrenar un nuevo edificio. Cáceres bajó, Cáceres bajó, siempre fue así. Y se convirtió en referencia para disciplinas que apenas se impartían en el país. La propia implantación de ciertos títulos hizo que aquí viniese en aquel entonces mucha gente de fuera de la... Hay que pensar que, por ejemplo, la Facultad de Veterinaria era la octava que se creaba en España. Ciencias del Deporte es la primera facultad que se hizo de Ciencias del Deporte en España. Los demás eran institutos. Actualmente casi 25.000 alumnos se forman en alguno de los 52 grados y 30 másters. Lo mejor que tiene la Universidad de Extremadura son las personas. Tiene un extraordinario claustro de profesores que cuando nos miden en los rankings nacionales o internacionales estamos en la media o por encima de la media. Cuatro décadas de historia vinculadas al progreso de Extremadura y al dinamismo de los tiempos. Este curso se graduarán los primeros alumnos del Plan Bolonia.